En los últimos años el corrector se ha vuelto uno de los productos de belleza más populares y no es para menos. Un buen corrector puede desaparecer las ojeras instantáneamente y le puede dar luminosidad al área de los ojos. La realidad es que el producto puede hacer maravillas a la hora de maquillarte, como su popularidad ha aumentado drásticamente todas las compañías de belleza tiene su versión. Eso sí, ya hay varios que se han ganado un puesto muy importante entre los amantes del maquillaje. El más popular, sin duda, Sappe Tape, de Tarte. Este increíble corrector se ha convertido en el must-have de la mayoría de las expertas en maquillaje, al igual que de todas las chicas que por años han batallado con las ojeras. Y es que este producto no solo las cubre, sino que también le da luminosidad al área, no pronuncia las líneas de expresión y lo mejor de todo es que dura todo el día. La fórmula ha revolucionado el mundo de la belleza y por eso los correctores vuelan de las estantes de Ulta y de Tarte Cosmetics.com. El precio del producto es 27 dólares pero ahora lo puedes conseguir por mucho menos gracias a un especial de 25% menos que tiene la marca en todos sus productos. Ahora el célebre corrector cuesta solamente 20 dólares con 25 centavos. Suscríbete a nuestro boletín así es que ya sabes, si estás entre las fanáticas de este producto o siempre has querido probarlo, esta es tu oportunidad de comprarlo a un excelente precio. Recuerda que es muy popular así que seguramente se venderán más de lo normal. Recuerda que es una lucha de las Thes Ted Cosmetics. Recuerda que es indígena la pantometa. Recuerda que ahora lo puedes recibir tú. Recuerda que exist Todavía no se necesita de la mayor por ejemplo.